¡Hola! ¿Qué tal amigos y sean bienvenidos? De nada cuenta, Guacamil y ¿Cómo sabrán? En el capítulo anterior hicimos un entrenamiento muy arduo para poder llegar después a la Sierra Morena En sí, en la Cabena del Fuego no teníamos nada que hacer, ¿no? O sea, como que hicimos todo pero no teníamos que hacerlo aún Si queremos el final, bueno, pues obviamente tenemos que encontrar todas las piezas del Chacmol Que, como verán, ya conseguimos una pieza, aún nos faltan bastantes y la verdad nos espera un largo camino Ya cambiamos de atuendo, ya no tenemos al pollo porque la neta ese pollo ya... Bueno, no era pollo, era piñata ahora que lo pienso y se supone que nos daba más monedas, no estoy seguro de ello Pero ya era... no teníamos tanta vida, no éramos frágiles como una piñatita de verdad, ¿no? Entonces ya ahorita ya tenemos un atuendo ya que el normal, el del Juan Luchador Azul Poderoso Ultra Mega Divino Y vamos a seguir con el modo historia, que bueno que sí, todo es historia, ¿no? Solamente que hay algunas cosas secundarias en el juego Ahora, como recordaron, tenemos que salvar al mundo Dice aquí, los esqueletos de élite pueden utilizar el poder de la energía oscura Para teletransportarse por el mapa cuando les atacas Ya aquí nos estamos enfrentando... ¡Oh! Los esqueletos ya de energía oscura O sea, como ya... yo les dije, o sea, el entrenamiento nos ayudó de más... de mucho Porque ahora ya tenemos el incenso súper mejorado Ya tenemos todo, 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 todo A Juan súper, súper poderoso Miren, ya acabamos rápidamente con estos esqueletos Les digo, nos iba a servir de mucha utilidad Nos caemos Algo me dice que acá vamos a tener que usar el gancho, sí Mmm... se supone que tenemos que llegar hasta acá, ¿no? O sea, está lejos el camino O sea, que yo creo que nos vamos a aventar toda la sierra en este nivel Bueno, en este video... ¿Aquí qué hay? Dice, recordatorio por escribir a los enemigos con sus ataques Hay más esqueletos No sé, la verdad, ya por qué camino eso Cuál es el camino de verdad Porque siempre me voy por el camino que sí era Y... ¡Ah! Lo que sí es que ya somos más fuertes, ¿no? Entonces, en teoría deberíamos de poder acabar con todo esto Con este juego ya más fácilmente Vamos a hacer lo que es el final bueno y el final malo, ¿eh? O sea, bueno, que sí no es tan malo, ¿eh? Pero vamos a hacer dos finales, así que... Nos queda todavía... ¡Oh! No, madre, energía oscura de los rápidos O sea, que todavía nos queda un largo camino por el red Se supone que ya la avanzamos bastante, ¿eh? O sea, yo creo que ya nos falta menos, ¿no? Realmente, así que... ¡No! No creo que... ¡No, no, no! No me preocupo tanto por la duración Vamos a acabar con estos... ¡Oh! Con este armadillo Y con estos esqueletos de energía oscura que ya se teletransportan O sea, literal aparecen casi enfrente de él ¡No! Y otra vez ¡No! ¡Otra vez! ¡No! Bueno, ya acabamos ¡Lo agarramos! ¡Y un suplex! Martinete Ya acabamos con ellos Ahora vamos a subir Por acá no hay nada Sí, no hay nada de nada Pero por acá sí podemos ir subiendo Vamos a subir Vamos a subir ¡Ah! Perfecto Recargamos El intenso Y la verdad lo vamos a activar Ya cansamos O sea, ni siquiera sé que le hicimos al esqueleto Pero lo cansamos ya Acabamos con él ¡Ugh! Ya estamos viendo muy poderosos todos, ¿eh? Ahora dos esqueletos No importa ¿Por qué? Porque... ¡Somos muy... ¡Ugh! Se nos acabó ¡Ugh! Se recarga la energía Que se recargue la energía Y todavía tenemos el intenso, o sea ¿Ya se nos va a acabar? No, todavía tenemos intenso para rato ¡Acabamos con ellos! ¡Ugh! ¡Bloqueamos el tiempo! ¡Bloqueamos el tiempo! ¡Acabamos con un esqueleto! ¡Ugh! ¡Bloqueamos! 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 ¡Ugh! Aquí hay que esperar un poco Ya, ya Acabamos con ellos Ahora sí Ahora vamos con el último esqueleto ¡Ugh! ¡Perfecto! ¡Ugh! Estuvo Estuvo fuerte Estuvo muy fuerte esta pelea, ¿eh? O sea, no No fue nada sencilla A ver, así acá ¿Qué hay? No hay nada Ok Acá, pues ya compramos todas las habilidades O sea, que ya Prácticamente ya no podemos comprar nada más que el de regeneración Y el de regeneración, pues Ya está al máximo Ya compramos todo Todas las habilidades Ya las tenemos Disfraces todavía podríamos comprar Alguno A ver, tal vez haya algún disfraz que nos pueda servir A ver, de los que no hemos comprado Está el esqueleto Energía infinita Los orbes rojos no dan vida O sea, no recuperaríamos vida O sea, implica daños masivos Recibe daños masivos Y pues los demás Pues se compran en el Ok, nos quedamos igual O sea, nos quedamos Por el mismo atuendo Del poderosísimo Juan Agave Y vamos a subir Por este lugar Que está enorme A ver, usamos la habilidad De la escalada del chivo Si lo noto ya Ya, ya Ya comienza a experiencia En este juego Ya, no hay problema Ok, por acá no era Cambiamos Oh, hay que cambiar Ok, ok Hay que cambiar Bien, hay que cambiar de dimensión Cambiamos Ah, ahí está Ya subimos Ahora una pequeña plancha Bueno, dos planchas Tres planchas Cuatro planchas Bajamos por acá Porque acá había un cofre de monedas Ya, ya en sí Las monedas ya no nos sirven de mucho Saben O sea, ya Ya es como de Ya hicimos todo Ya está todo bien Ah, no puede ser así ¿Campanadas elegantes? Sí, son con campanadas elegantes Campanadas elegantes Bien, hay que usar las campanadas elegantes ¡Campanadas elegantes! ¡Gancho del gallo! ¡Me caigo! Otra vez Campanadas elegantes Ahora sí Gancho del gallo Y llegamos Ahora vamos a bajar Si lo notan Hace mucho, mucho frío Aquí en esta sierra No sé la verdad Que ¿Qué secretos se esconden? Ya no me acuerdo muy bien Algunas cosas La verdad sí me acuerdo De la mayoría Pero hay otros que no ¿Qué teníamos que hacer en la sierra? Bueno, se expone de que Había como un templo ¿No? En el cielo o algo así Acabamos con todos Con la escalada del chivo Acá no hay nada No Básicamente no hay nada Y ahora Vamos a seguir por acá Órale Cuando cambiamos de dimensión La nieve va hacia arriba Y cuando no va hacia abajo A ver ¿Qué hay aquí? ¿Por qué hay una plataforma? Bueno Tal vez más adelante Sepamos qué es lo que hay Ah, mira un luchador Dice Luchador El puente de adelante Se ha venido abajo Eres el último Este era el último sendero Directo a la cima de la sierra El pico de gallo Está más abajo Y dicen que hay un montón Hay un modo de adentrarse En las montañas Por el pico O sea, quiere decir Que vamos a tener que ir Por el pico de gallo Por lo que veo, ¿no? Sí, porque ya está Ay, no Acá hay chupacabras A ver, vamos a subir hasta arriba Con la escalada Ya estamos arriba prácticamente Mira Rápido que llegamos A ver, vamos a ver ¿Qué hay arriba? A ver, hacia acá Acá no es Estoy casi seguro que no es Y hacia este lado Debe estar el puente roto Ajá Así que Vamos a tener que bajar A ver, vamos a ver Si por acá no hay nada Ah, si hay un cofre Hay un cofre Hay un cofre Ok, ok Ah, pero es de dinero Ya no nos sirve Bueno, acá ahí dice Buen trabajo Llegándote Buen trabajo Llegando tan lejos Muchacho Pero tengo malas noticias El puente que conducía A la cima de la sierra Ya no está Puedes avanzar por las montañas Pasando por el pico de gallo Está aquí abajo Pero es muy peligroso Así que vamos a ir Al pico de gallo Bajamos 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 Y pasazo Para bajar hasta abajo Porque Vamos hacia abajo Pico de gallo Camposanto Y el pico de gallo Ok, y aquí ya está Dice La puerta de piedra gigante Que bloquea la entrada Del gran volcán Se ha abierto El volcán Resume Resume energía maligna ¿Será el fin del mundo? Quiere decir que es por aquí Bien, vamos bien Así ya está Camposanto O sea, ya habíamos estado acá cerca ¿Recuerdan la ciudad Que fue destruida por el volcán? Bueno, pues Ahí era básicamente Aquí es donde vamos a entrar Que dice que no entremos Porque es muy peligroso Dice Llega a lo alto de la sierra Pasando por el volcán Eh, y aquí están los tres El trío ¿Cómo era el trío pésimo? Algo así Si esperas que resucite a tu compadre Será mejor que cumplas Con tu parte del trato Me prometiste un ejército Infinito de esqueletos ¿Dónde están? Dice Gran Calaca Nuestras fuerzas No solo crecen en números Sino en ferocidad Oh, jaja Y también hemos estado trabajando En objetivos más ambiciosos ¿Eh? Permíteme presentar A bebé Calaca Esa es una mascota especial Para quienes nos apoyan ¿Qué significa esto? ¿Eres mi mamá? Ah, tontos Ya estoy hasta la coroña De estupideces Construyeme un ejército Ahora Pues claro Gran Calaca Redoblaremos nuestros esfuerzos ¿Ok? Dice suspiro Vamos bebé Calaca Que le eche calientita Para ti en casa Eso sí es raro O sea, crearon bebés De sus versiones O sea, que es extraño Bueno, vamos a activar Esta palanca Supongo que nos vamos a enfrentar Después a él Ya no me acuerdo Si en este juego Si nos enfrentamos a él Creo que sí A ver, primero acabamos Con este escudo Ahora sí Ahora con este Cabezazo Y acabamos con este Listo, ahora vamos a subir Uy, nos faltó poquito Un poco más Ahora sí Hay que subir Por el pico de gallo Algo me dice Que hay una habilidad Que tenemos que aprender acá Acabamos rápido Con ese Chupacabras A ver, vamos a darle Vamos a darle su cabezazo Mejor lo evitamos Ya No me quiero suicidar ahorita Uy Por poquito Y nos morimos Él estuvo muy Muy cerca Se guarda la partida Y aquí Nos vamos a enfrentar A Mors Estoy segura Y lo peor de todo Es que son con los escudos Uy, se cayó Uy, también se cayó Ah, los chupacabras Uy, chocan los chupacabras Bien, ya acabamos con este No, nos morimos Bien, ya Este ya Este seguro Que ya lo acabamos Ahora solamente Nos falta Este Ah, ya cállate Por favor Ya, ya se cayó Bien, rompemos No, otra vez No Uy, bueno Lo bueno es que ya tenemos Bastante vida No, ya casi nos caemos Necesitamos que baje Ya con eso Ya con este Ya Ya, por fin Ahora falta este Y el otro ya se cayó Por tonto Ya estos se van a caer solitos Y si no Ya lo pillamos Perfecto Hemos acabado con ellos Uf Este juego La verdad Si está difícil En difícil O sea Ya nos morimos otra vez Bueno Como les decía Como les decía O sea Si está Complejo este juego Si tiene su dificultad Ya en difícil De por sí que ya estamos Llegando a las Partes finales En las cuales Nos enfrentamos A jefes Ya estamos Destruyendo el plan De calacacas Por así decirlo Poco a poco Ahora Es para dónde Es para arriba Pero vamos a ir Para acá abajo Nada más Vamos a mirar Que hay Ok Ah, la lava Hay un cachito de corazón Que nos va a servir Ah, las hierras También las hierras Que pase Que pase Bien Ya tenemos esta parte Ahora solamente Recogemos el cachito de corazón Un cachito más de corazón Y acá va a ser lo complejo Ah, como pollo Vamos a tener que pasar Con cuidado Con cuidado Con cuidado Listo Lo logramos Bien Ahora hay que subir No sé bien Para dónde es Ok Creo que sí es por acá Vamos a subir Por acá Ahora sí Ya está Sí, sí Era por aquí Y es aquí No, no No hay que Pensé que iba a haber esqueletos Por algún extraño motivo ahí Pero no hubo Bien Vamos a subir Ok, ok, ok Tenemos que Antes de Antes de llegar hasta arriba Tenemos que parar Todo Bien Ok, aquí Cabezazo Ajá Campanada Cabezazo Acá no Acá no nos conviene Subir Ahí está El gancho del gallo Y llegamos Ah, más enemigos No Y dos bombas Bueno, se supone que podemos con ellas ¿No? Mientras no nos caigamos a la lava Todo va a estar bien Si no Todo va a valer Bien Uno más Estas bombas Son muy odiosas O sea, no sé por qué Ah No No, no Venga, venga Venga, venga Venga, venga Bomba Esta cosa No Bien, ya quedó Ah, nos va a faltar un poquito más Ah Nos morimos Y ya hay de las bombas negras Sí Bueno, ya tenemos el intenso Vamos a Todavía lo podemos pasar así normal Y o sea, creo que no está tan complicado Hasta que llegan las bombas que sí nos matan Porque sí, hay un tipo de bomba Que nos mata automáticamente Que no es esta Esta nada más nos da como que el impacto Pero sí nos acaba volando Pues no nos conviene Ok, aquí es donde así vamos el intenso Ah, ahí está Acabamos con una Acabamos con la otra Ahora aquí Estas bombas negras son las que Oh, ya nos caímos otra vez Las bombas negras son las que nos matan Vamos directo a las bombas negras Me caí Uy, ya acabamos con ellos Hay que acabar ahora con las bombas gigantes Ay, no caernos aparte, ¿no? Ahí está Ya deberían de ser todas Por favor, que ya sean todas Bien, ya eran todas las bombas Creo que les conviene aquí usar el intenso De verdad, ¿eh? Porque Sí está muy difícil esa parte Bien, ahora Ah, hay que hacer el cambio dimensional Bien A ver, a ver, a ver Deja que baje Ajá Ahora sí acá Son monedas Pero igual no sirven Así que las voy a tomar Ahora Por acá Bajamos Todavía pasamos por ahí Todavía pasamos por ahí Ahí está Ahora sí Uy Qué bueno que para tiempo eso Que suba la lava Que suba la lava Que baje Ahora que baje Que baje O sea, esto es lo chido de esta parte Porque aquí Aquí tenemos que ir cambiando de dimensión Oh, ya hay algo de pollo Ok Vamos a pasar como el pollo Ah, pues ya podemos pasar por acá No sé qué hay acá Pero Dije pues A ver, ¿se puede? Por el pollo se puede Ahora vamos a subir ¿Nos habremos ahorrado camino? ¿Quién sabe? Pero creo que sí era por ahí O sea, no sé si Si íbamos bien en el camino Pero sí era por allá Y acá está la lava Así que Ah Aquí va a empezar a subir Si no me equivoco Sí Empezó a subir Subimos Y utilizamos Ah La escalada del chivo Pero no Teníamos que saltar Sí era por acá entonces Sí era por acá Bueno, ya nos falta menos O sea, esta parte es la más complicada De todo el juego Si lo notan No sé No, bueno, creo que Un poquitito más ¡Oh! Ya nos matamos otra vez No sé si sea la más complicada Pero sí es la que más me ha estado costando Hasta ahorita, ¿no? Y sí tiene su dificultad La verdad no conviene tanto Ahorita enfrentarnos a estos esqueletos A ver, sube ¡Oh! Otra vez, no Bueno, ya más o menos Le agarramos la onda A ver, acá Esquivamos Esquivamos Lo lanzamos nada más acá Para que se caiga El gancho del gallo Saltamos Saltamos Otra vez la escalada Y acá vamos a tener que bajar Ok Aquí está Y acá no podemos utilizar la escalada Puro salto Bien, acá Y está el intenso O sea, hay barriles Como para intenso Pero la verdad No los voy a romper Porque en cualquier momento La lava nos alcanza ¡No! Y acá hay otro esqueleto ¡Oh! Hay que acabar con él ¡No! Hay que acabar con él Hay que acabar con él ¡Hay que acabar con él! ¡Hay que la lava se acabe! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Ya valimos otra vez Bien Aquí ya estamos otra vez Subiendo Subiendo Tenemos todavía el intenso Así que Ya, cuando lleguemos ahí Hay que activarlo Y hay que acabar con este esqueleto De energía oscura Lo más rápido posible ¡Ahí está! ¡No dio un golpe! ¡No puede ser! Bueno, ya acabamos ¡Ah! Ya, ya está Ya ¡Uh! ¡Piñata! Y mira Nos alcanzó muy bien el tiempo A ver Vamos a ver Que hay acá arriba Y aquí lo vamos a dejar ¡Ya! Ya sé que viene arriba Vamos acá abajo Entonces vamos a dejarlo Aquí en el punto de control Ya hemos subido ¿O qué es el pico de gallo? La verdad Está bien cañón subir Y todo Para enfrentarnos Así que Tómense su tiempo Para llegar Créenme que la lava No es nada sencilla De pasar Y ahorita Nos vamos a enfrentar Lo más probable A un jefe Pero como el tiempo Ya se nos ha pasado Vamos a dejarlo Para el siguiente video Yo soy el demonio de ayes Y nos vemos Hasta la próxima ¡Tatata!